Música Hola, hola, bienvenidos, bendiciones a todos. Hoy quiero mandarle un saludo a Emi Salazar de Morelos, Marta Alferes de Colombia, Raquel Roldán González, Dina Moreno Rentería, Lenny Muñoz, Leticia Vallejo, Concepción Noriega, María de Jesús González, Ana Sangüesa, Rodríguez de Santiago de Chile, Comuna de la Florida, María Olimpia Valdivia de Toronto, Canadá, Severiana Vera Hernández de Cuernavaca, Morelos, Jenis Domínguez, Leti Martínez de Celaya, Guanajuato, María Angélica Fuentes de Coquimbo, Chile, Leti León y Flor de María Coque Ambrosio. Un besito a todos ustedes y gracias por estar nuevamente aquí en este su canal. Bien, y también a todos los que están presentes en cada video, la verdad, gracias por sus comentarios. Y pues bien, vamos a comenzar. Vamos a tener 6 tramos de listón de 12 centímetros de largo por 4 de ancho. Esta flor, esta flor se llama flor de verano, les va a encantar porque está muy fácil, está hermosa y la verdad, se van a quedar asombrados como se va a ver. Bien, es de 12 centímetros por 4 de ancho. Bien. Hay unos listones como la tafeta que se les va a quitar el alambrito que no nos sirve de nada, ¿verdad? Y bien, vamos a sellarlo, la orilla, las dos orillas, de esta manera y vamos a hacer los pétalos así. Vamos a tomar nuestro medio triángulo hacia abajo y al mismo tiempo lo vamos a doblar hacia arriba, ¿sí? Entonces, medio triángulo hacia abajo y luego hacia arriba. Vamos a poner un alfiler. De esta manera. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Medio triángulo de enfrente. Y luego medio triángulo hacia arriba. Y vamos a poner un alfiler para que así hagamos todos los seis tramos. Si ustedes la quieren hacer más grande, no importa, le pueden poner más. Sí, le pueden poner más y pues queda un poco más grande. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ponerle un alfiler para que de esta manera tengamos nuestros pétalos ya nada más para coser, ¿sí? Y así vamos a hacer los seis tramos. Ya que tenemos de esta manera nuestros listones, ¿verdad? Vamos a quitar el primer alfiler y vamos a coser de esta manera en la orilla quedando esto hacia arriba. Recuerden el medio triángulo hacia arriba. Y vamos a coser de esta manera. Toda la parte de abajo. Si ustedes quieren hacer más listones así, para hacer estos pétalos, para poder hacer en sus trabajos también botones, aparte de la flor, ¿sí? Vamos a, de esta manera vamos a corrugar muy bien, pero al mismo tiempo vamos a encimar, o sea, vamos a juntar más bien la, donde cosimos al principio y esta donde cosimos al final. Vamos a tomar bien con nuestros dedos para que no se nos vaya a zafar. Bien apretadito y vamos a hacer así todos los pétalos de esta manera. Ahora vamos a cortar aquí y vamos a hacer lo mismo con los otros pétalos. Ya que tenemos nuestros seis pétalos aquí de esta manera, vamos a tomar nuestra aguja y vamos a unirlos de esta manera. Vamos a meter nuestra aguja aquí y vamos a unir todos los pétalos. Así sin cortar el hilo, volvemos a meter aquí y así vamos a unir todos nuestros pétalos, por favor. Ya sean los seis o si quieren poner más, también así. Y si hicieron algunos demás, los dejan sueltitos para poder hacer los, este, los botones. Bien, ya que tenemos nuestros pétalos, vamos a unir esta última con la primera y vamos a igual a traspasarla toda para que quede bien maciza de esta manera. Así como unimos los pétalos y vamos a jalar muy bien. Y ya que jalemos muy bien va a quedar muy, aquí un círculo muy, muy chiquito, un hoyito. Sí, jalamos muy bien y cosemos por la parte de atrás. ¿Cómo ven? La verdad quedó bellísima, muy original. Y pues mire, yo aquí tengo este mantelito o este individual, ya lo tengo bordado, ¿verdad? Yo tengo aquí en esta la puntada de palestrina, que es esta, ¿verdad? La puntada de bolitas rococo, que es esta, ¿verdad? Haciendo un adorno, ¿verdad? Estas hojas las tengo con puntada japonesa. Y también aquí el cépalo, ¿verdad? O el cáliz de la flor, también lo tengo con puntada japonesa. Ya ustedes lo pueden poner como ustedes gusten, ¿verdad? Pero miren, bien, ¿cómo lo vamos a coser? Vamos a tomar nuestro hilo, nuestra aguja, vamos a ponerlo donde ya tenemos nuestro bordado, ya sea un juego de baño, bolsa. En mi canal pongo a su disposición varios videos para que ustedes puedan realizar diferentes manualidades. Vamos a pasar nuestra aguja aquí en la parte del centro. Y aquí. Y vamos a coser todo alrededor. Bien, ya vieron cómo quedó. Ustedes la pueden poner ya sea una perlita, ¿verdad? Aquí en la parte del centro. Y si ustedes se fijan cómo se ve, la verdad también se ve espectacular. O también lo que podemos hacer es con listón de un centímetro vamos a meter en la parte del centro, ¿verdad? Para hacer esta parte con listón y vamos a hacer lo que es el nudito francés. De esta manera. Damos vuelta, uno, dos y así. Hacemos unos tres para que quede alrededor y pueda estar este... Pero ahorita se lo voy a poner verde. Y puede estar este... Redondito en esta parte del centro. ¿Qué te pareció? La verdad se ve espectacular. Esta parte del centro se ve muy bonita. Le da un toque muy especial. Y también esta puntada que se me olvidó decirles hace rato. Es la puntada de balba o puntada de clavito como ustedes pueden ver. La verdad se ve espectacular en cualquiera de sus bordados. Quiero mandarle un saludo a Mónica Barco de Ecuador. Elsa Plaza. Rosa Arias. Patricia Cervantes. Néstor Piña Cabrera de Tijuana. María Jaso de Tabasco. Meli Santos de México. Janet Estrada. Angie Castillo Codina. Chulita Sapien. Perla María Gutiérrez. Carmen López de Toluca de Lerdo. María Guadalupe Guajardo Martínez. Gus Milet. Dulce Sol Rodríguez. Y Luz Agata. Un besito a todos ustedes. Y pues bien. Yo te pido que me regales un dedito arriba. Y también te pido por favor que compartas este video. Y con cualquiera de los videos de este tu canal. Para que sigamos adelante. Y que te suscribas. A un lado de donde te suscribes. Ahí hay una campanita. Dale click. Para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo. Y pues bien. No se te olvide también darle click a los videos. A los últimos recomendados. Que están a tus órdenes. Dios me los bendiga. Los quiero mucho Tote. Y nos vemos en una próxima. Besitos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias!